El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de FONCODES, ejecutó en el distrito de Carguayo, provincia de Quispicanchi, región Cusco, el proyecto HACUGUIÑA y NOA-JAYATAY, trabajos que se desarrollaron mediante los núcleos ejecutores, promoviendo activamente en los beneficiarios el desarrollo de capacidades productivas y la gestión de emprendimientos rurales que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria. El incremento y diversificación de ingresos para la inclusión económica de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. En este video, conoceremos los efectos positivos que deja FONCODES en cada familia beneficiaria del distrito de Carguayo. Los hogares en el país, los hogares, los hogares, los hogares, los hogares, los hogares y los hogares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el chile aca de apapun a un trame gtch amante de guan oman tucupo leo hay me copo aca china truan company kita basura mapache put put a imantar monish name tapalones tamu check team basura micha chico game con panier acu yorkoni basa y gori marco human compañero La familia de los niños se ha convertido en un lugar de trabajo. La construcción de encabezas va a usar una mezcla de cazaname Claro, aquí es normal, rocoto, fresa, verduras, lechujas, cebulas, habaimanto, hasta frutas, tomates. La pabella y todas lasanch Calvini, la pabella y las amigas de la pabella y las agregas de la pabella. El pecho es un hombre. El pecho es un hombre. El pecho es un hombre. que son hombres, leucas. Los leucas son muy bien, entonces los leucas son muy bien. Los leucas son las verduras, lechugas, cebollas, las chacras, las papas, entonces los leucas son muy bien. Bienvenidos a la sanidad de las princesas de Lawane. Pase, señor. Pero no puedo decir.. Fue una pequeña actividad de los chacras. Antes, me gustaría imaginar. No llego a los chacras. Acabas de las costumbres. Entonces aquí, yo leíba a más o menos una hora del medio para borrar la misma. Por eso notes, hasta mejoran. entonces tiramos pipas más o menos, tiramos con esta máquina, después se instruyó una jacuini, después tiramos máquinas, cosidora, después heladora, después estuvimos haciendo las técnicas de trabajo, entonces este grupo tiene más o menos, para el tiempo que nadie quiere decir que el pueblo tiene que ser. Y después el pueblo tiene que ser una forma deânate, que se le dio a la mano, 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 a la mano y a la mano. En los hermanos también están en su obra. Los árboles, los árboles, los animales... ...lo los animales, el animal y el animales. Los animales están en su cuerpo. Y por otro lado los tiradores se están deslizados. Los tiradores se pueden deslizados y después de las tiradores sonido. Luego los tiradores se van a salir de la liga. y 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 las figuras que nosotros hicimos también el espacio de nuestras verduras nuestras frutas y los cereales que tenemos en nuestro hogar también el espacio para poner los pocillos los tachos y los servicios hay que tenemos nuestros platos las tazas y nuestros pocillos que está en orden gracias a y 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 nos ponemos. En estos momentos les voy a invitar a pasar al taller de producción que se encuentra acá. Este es el taller de producción que tenemos en nuestro emprendimiento. Acá lo que vemos es el espacio de insumos, el espacio de área de producción que ahí están las masas. También acá como vemos la amasadora de 25 kilogramos y la balanza para poder pesar la masa y traerlo a la divisora que nosotros elaboramos. Y después traemos a la mesa de elaboración de panes. Después lo pasamos al espacio de fermentación que fermenta una hora los diferentes panes que nosotros realizamos para poder llevarlo al horno. El Foncó de Sacuíñay nos ha apoyado bastante en ordenar nuestras cosas. En el principio nosotros no ordenábamos nuestros insumos, nuestras zonas, era así común. No estaba seleccionado. Pero a Sacuíñay nos ha implementado y nos ha ayudado para poder ordenar. También más que todo la limpieza, como es producción de pan, no se lava ni se limpia. Es uno solo, ¿no? Trabajamos en esta mesa porque nuestra mesa era madera. Ahora sí es esta mesa. Nos ha apoyado en implementar con las máquinas que tenemos. Lo que es la amasadora, la mesa para hacer el pan, la producción y la batidora que se encuentra ahí también guardado y nuestras bandejas que nos ha dado también para poder hacer el pan. Y siempre agradecer al programa Foncó de Sacuíñay que nos ha apoyado en lo que es en nuestro emprendimiento. Nos ha que a veces las mujeres no podemos qué hacer pero tenemos este sustento para la familia que trabajamos con mi mamá. Tenemos ese sustento para hacer siquiera el almuerzo, el desayuno, la cena. Ya no necesitamos o vemos, ¿no?, lo que es su sueldo tal vez del varón o del hombre para poder estar pidiendo, sino que este negocio que nosotros tenemos bastante nos sostiene, bastante económicamente nos mantiene y gracias a este programa de Foncó de Sacuíñay. Antes de lo que no llegaba todavía el proyecto Foncó de Sacuíñay, hacíamos los panes redondos como es nuestra costumbre del carguayo. Pero gracias al Foncó de Sacuíñay que llegó y nos ha dado capacitación en hacer, en elaborar panes, diferentes panes. Acá como vemos, ese es el pan de coco que más se vende, ¿no?, acá en nuestro distrito carguayo. Y estas son las panes rosquías que también les encantan los clientes que es esto, ¿no? Los piononos que tenemos también aquí, que son de vainilla, también es nuevo que nos enseñó Foncó de Sacuíñay. Los alfajores, las galletas, las mini tartas, los queques y las donas que vemos, bastante salen, ¿no?, en la venta. Ese es el, nosotros por eso hacemos más los que salen más en venta. Primero ha habido una convocatoria de concurso, ¿no?, pero también ha sido cumplir con diferentes aspectos en nuestro hogar. Era arreglarse, tener nuestros espacios, nuestro samanahuasi, nuestro rincón de agua segura, también nuestro rincón de residuos sólidos. Entonces, nosotros nos hemos puesto a un concurso para poder, para poder ganar ese concurso, ¿no? Tenerife. 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 Música La gente se llama Alpaca y la gente se llama Alpaca y se llama Alpaca. No hay nada. Gracias por ver el video. La familia no es como consumista. La familia no es como consumista. La familia no es como consumista. No, 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 no. no son ahi natan que ha proyecto a kuminonkite yanapalang ni chok haton haton suhongo yohme konan tarikone que por ejemplo ha proyecto a kumin estuchon Música Tu commandments, tus matros, tus papás, tus mixtas, tus papás, tus papás cosas que me llevo. ¿Por qué? El amor de todos los alumnos, tu amor a las latas. En los últimos años, con el amor de la tienta, tu amor a los mídicos, tus hijos holtos. Yo también tu vida, tu amor a mis hijos de los mails. Nesta la vida. Así se ha habías aquí. Esto es laboral para cada una Burchida. Ya vamos a pasar al comedor. Vamos a pasar al comedor. En este momento, el comercio es un poco más fácil de hacer el comercio. El comercio es un poco más fácil de comer. ¡Feliz! 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 20 por 8, 40 por 50, entonces que altura sobre 4500 sobre más, entonces que altura, entonces el color se lava, la lectora, sufrida y la gloria, sufrida, sufrida y sufrida. En este caso, en este caso, hay muchos estudiantes que se han estudiado en este caso. En este caso, hay muchos estudiantes que se han estudiado en este caso. y nos ayudamos a hacer el trabajo de los padres y nos ayudamos a hacer el trabajo de los padres. La Iglesia de San Juan de la carrera en donde hay un truco de lujo de un blanco es un poco en aplauso que de la que se puede de las comienzas con las llamo de que se escitación y puño a puño El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú